Este proyecto, oigan ustedes, es el más grande que ha hecho Caja Honor desde el Fondo de Solidaridad. Es casi el 20% de la totalidad de las viviendas que ha entregado Caja Honor en su historia. De manera que poder hoy estar acompañándolos para que estas viviendas que han tenido un costo de cerca de 38 mil millones de pesos entre lo que ustedes ahorraron y lo que ha puesto Caja Honor, que entre otras cosas va entre el 40% y el 85% del precio final de la vivienda, pues es un gran orgullo para nuestras instituciones. Gracias Caja Honor por hacer posible este sueño que parecía imposible. Gloria a todos nuestros soldados y policías y a esta familia que hoy lo ha demostrado. Gracias. 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 comunidades más seguras de hoy. Contribuyamos también a eso. Y que esos niños y sus familias puedan tener ese gesto de retribución de Colombia. Este es el nombre de su papá y tienen que cuidar su casa al nombre de su padre. Así como para los soldados y policías, en el conflicto estamos construyendo la solución judicial que les otorga la libertad. Ya muchos de ellos, más de 1.100, pasarán la Navidad en sus casas libres. Estos apartamentos y los que hemos entregado en otras ciudades del país son una retribución a ese sacrificio, a ese inmenso compromiso con Colombia. Mi presencia aquí es a decirles gracias y a nombre de la sociedad colombiana, de las instituciones militares, de las instituciones financieras, que ustedes merecen lo que están recibiendo. Ahorraron para ello no solo dinero, sino también energía en el combate. Solo quienes trabajan tienen las manos encalladas, solo los que luchan tienen cicatrices. Y para callos y cicatrices las sociedades tienen que tener gestos de retribución, de agradecimiento. Gracias a todos, a sus familias, aquí se construye un mejor futuro para nuestra victoriosa fuerza pública. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos.